Esta es la historia del combate, vamos a ver a Noé Martínez y a Edgar Jiménez, el Chololo contra el Power, 21 años de edad de uno, 20 de otro, muy jóvenes con un gran futuro por delante, pero el día de hoy en Playa del Carmen necesitan demostrar que están ya para tomar ese siguiente paso en el terreno profesional. ¡Vámonos! Primer episodio, Edgar Power Jiménez frente a Noé Martínez, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias Ricardo Alfonso Morales, amigos de la República Mexicana, a través de la tradición aquí, aquí, aquí estamos arrancando. Ya llegó Jimmy Lennon, la voz del boxeo en la Unión Americana, que el día de hoy, ante un auditorio verdaderamente lleno en una promoción del incansable Pepe Gómez. Una pelea en donde tiene que demostrar el día de hoy Edgar el Power Jiménez, que es un peleador confiable, que es un hombre que tiene posibilidades de seguir ascendiendo, de seguir aprendiendo y de hacer un hombre en esta que es una de las más brutales profesiones deportivas de la Galería Diana Ballinas. Sin duda alguna, una noche importante para el Power Jiménez, que hoy está haciendo la defensa de su campeonato de la FECARBOX en el peso gallo. Este título recientemente lo conquistó en marzo de este mismo año contra Antonio, el payasito Holguín. Aquel triunfo lo consiguió por la vía del knockout en el cuarto episodio. Mientras tanto, amables amigos de la República Mexicana, esta será una de las peleas más importantes para él, será la décima octava, cuando está conectando con la mano izquierda en forma de gancho. De manera espectacular, manejar el gancho izquierdo al contragolpe es verdaderamente sorprendente. Aquí tienen ustedes mayor estatura y mayor alcance para este que es el hombre del pantaloncillo negro que va hacia el frente. Y qué forma de meter la mano izquierda en fútbol de manera extraordinaria. Fue un recto y esta pelea, cuidado Ricardo López, daba porque puede haber una colisión de testa. Sí, efectivamente doctor, un primer episodio que no ha sido de estudio, no ha sido de tanteo. Pelea por el título gallo de la Federación Caribeña de Boxeo. En la división reina del boxeo mexicano, me refiero al peso gallo, Edgar Jiménez dio 53.200, mientras que Noé Martínez pesó 53.300. El tope límite de esta división es 53.524. Mientras tanto, Edgar, el Power Jiménez es el número 14 de la República Mexicana. Un hombre que tiene 21 años de edad y que viene para sostener su décima segunda pelea en el terreno profesional de las cuales tiene 17 ganadas. Y es una manera sensacional de verlo, cómo aplica el cloroformo espectacular. No lo pierdan ustedes de vista para diamantes, recordarás Ricardo López, daba Aurelio Muñiz, que fue apodado el diamante negro, un peleador tamaulipeco, con una tremenda personalidad y con un talento que rayaba en ocasiones en la perfección, Ricardo. Sí, efectivamente doctor, cuando aquí vemos al hombre de negro que se va con todo, se acabó el primero. Sonó la campana, vámonos para el segundo episodio, Guillermo Schultz. Gracias, gracias Frito, segundo episodio, recuerden la pelea estelar de esta función, la tendremos en unos instantes más. Estaremos viendo el título plata en disputa de los ligeros y estaremos observando a un hombre que tiene un gran trayecto en el terreno profesional y que está buscando cosas importantes como es Javier Prieto y por supuesto del otro lado Iván Cano, el Macanón. Mientras tanto, en Playa del Carmen, cuando estamos en el segundo episodio, en esta pelea, donde destaca el talento del diamante. Vamos a ver si puede hacer algo el de pantaloncillo azul con plata en esta ocasión, en esta pelea, en la división de los ligeros. Saludamos a Pepe Gómez, lo vemos a la distancia, sin duda, gran promotor y el boxeo es otro con él en México y que está muy atento viendo lo que está ocurriendo. El cuadrilátero con la mano izquierda y luego el diamante que contraataca con la derecha, punto fino, finito. Aquí vemos al hombre de azul más asentado, el diamante Hernández, con guantes negros de 8 onzas, bien marcando la distancia, pero cuidado porque el de negro, Joseph Aguirre, pega fuerte y tira bien sus golpes. Un segundo episodio donde la gente está metida en este encuentro. Y con mayor estatura, mayor alcance, tratando de mantener a Raya y con el jab, luego con ese volado descompuesto simplemente para que no se acerque el diamante, que en el terreno corto puede hacer esas combinaciones como la que estábamos viendo arriba y abajo. Eso es fundamental, movimiento de cadera, parte del diamante, luego entrando a la zona hepática, sin embargo, no ha podido conectar como hasta el momento ha buscado Diana Ballinas. Sí, recordar la pelea peso ligero a seis episodios. Joseph Diamante Aguirre es el que lleva cinco victorias, de las cuales cuatro ha conseguido por la vía rápida. Los dos son caballenses. Así que peleando en su tierra y con esa izquierda que explotó en el rostro, le movieron las ideas también, terminó tocado y vamos a ver si el diamante presiona y va por el knockout. Lo que es un hecho es que lo invitaron a ir al frente. Por supuesto le picaron el orgullo porque se está yendo a la lona con un derechazo impresionante. Aquí se va a terminar la contienda, le pueden contar al 8.534. Vamos a ver si está tambaleando y sí, se está terminando. Buenas noches hasta mañana, gracias por participar. La victoria es del diamante y cómo no, este hombre, este hombre ya no es diamante en bruto. Ya puede ir a una joyería y puede lograr cosas importantes. Se vio muy bien el diamante, vaya olpanazos a este Josep Aguirre. Aquí vemos la repetición de este segundo asalto, vaya izquierdazo. Un izquierdazo bien colocado, preciso. Ya estaba muy lastimado Josep Aguirre de calzoncillo negro con blanco a los costados que trataba de marcar la distancia y rematar con esta derecha volante. Pero era cuestión de tiempo más asentado. Los golpes mejor dibujados, con mejor técnica. Como esta izquierda que saca el diamante Hernández, Arturo Hernández. Homónimo de aquel gran, gran manager. Don Arturo El Cuyo Hernández que ingresó al Salón de la Fama el año pasado. Cuando aquí vemos a Josep Aguirre que dice, vamos, dale. Pues ahí está, un derechazo que con acción retardada acusa, se va la lona. Ya no tenía con qué. El referee creo que tuvo una atinada actuación. Una vez más ese derechazo potente le dijo, vamos y le dio. Efectivamente, mientras tanto, es merece recordar al diamante Aurelion Muñiz Tamaulipeco, el peleadorazo de tremenda personalidad. Escuchemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!